Queridos hermanos, aunque en este momento todos tenemos el deseo de expresar a los familiares de cristiana, nuestra más sincera convivencia y nuestro afecto, lleno de compasión con los cristianos que somos, el sentido de esta celebración no puede limitarse a este hermoso gesto de convivencia humana. Nuestra presencia aquí, junto a los gestos mortales de una amiga querida, quiere ser también un acto de fe en la resurrección a la victoria de Cristo, que en favor de todos nosotros ha vencido los muestres. Proclamar esta fe en la resurrección ante el cadáver de las hermanas cristianas, quiere ser también por otra parte el mejor reto para mitigar la tristeza de sus familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Celebramos la vida. La verdadera vida, la vida que el Señor le dio a cristiana, y que cumplido su tiempo ha sido llamada por quien le dio la vida. Por eso, queridos hermanos, aunque la partida de un ser querido nos entristece, hasta el extremo de perder la fe, demos gracias al Señor por la vida que le dio a cristiana aquí en la tierra, y por la vida que le dará después de esta vida, la verdadera vida. Por eso, le debemos al Señor nuestras oraciones, diciéndole que si en algo Él la faltó aquí en la tierra, que Él nos escuche y la perdona. La decepción es el descanso eterno, y que le diga a Él a los estériles, mirándoles al Señor, que hemos perdido. Yo confieso. Ante Dios, yo todo le gozo, y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho, y de pensamiento, palabra, obra y pensión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, y Dios todo le gozo tenga misericordia de nosotros, perdóneme estos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Oremos, Señor Dios, ante quien vive lo que está destinado a la muerte y para que nuestros cuerpos al morir no perecen, sino que se transforman y aquí haremos una vida mejor. Te pedimos unir de mi vida con la alma de tu sierva cristiana y la coloque junto a nuestro Padre y a la luz del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios ha cumplido la promesa resucitando a Jesús. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antofiel de Pisidia, decía en la sinagoga, hermanos, descendientes de Abraham y de todos los que tenemos a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenado. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandaran a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios los resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían acompañado de Caliquea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus destinos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion. Mi Monte Santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Y ahora, te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás con mojandro de cura. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Y ahora, Reyes, sean sensatos. Escarmienten los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor. Ríndanle homenaje temblando. Yo soy el Hijo, yo te he engendrado. En mi corazón guardaré Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a Jesús, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Que no tiemblen su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, les había dicho que voy a preparar el sitio. Cuando vaya y les prepare el sitio, volveré y les llevaré conmigo. Para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya salen el camino. Tomás me dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Que por la palabra del santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Gracias. Se enteran los queridos. Como usábamos estas santas asequias de cristianos. Diciendo que nuestra presencia aquí, ante los restos mortales de una vida herida, no puede ser bajo ninguna circunstancia, motivo, para que nosotros estemos aquí por compasencia. Para compasar a una familia. Para compasar a un esposo. Y ya tenía hijos. Y ya tenía hijos. ¿No tenían? Se拾ía. 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 Por compasencia. Para venir. Darle un abrazo. Y decirle que acompaño en tu sentimiento. Y ese acompañar de tu sentimiento es un acompañar de lo firme, lo corto. porque ya con gente salimos ahí allá en promesas en tu encuentro y no podemos salir de ahí. Porque podemos hablar de otra cosa. Se nos olvida que estamos ante los restos mortales de una amiga querida. De una amiga que en muchas ocasiones hizo por mí. Porque al saludarme, al desearme lo mejor, ahí hizo por mí. Pero se nos olvida. Por eso venimos y damos un pésame vacío sin ningún tipo de sentimiento. Por eso nuestra presencia aquí ante los restos mortales de ella, debe ser única y exclusivamente para escuchar al Señor y para pedirle a Él por su alma. Para escuchar al Señor y para pedirle a Él por su alma. Porque se nos fue cristiano. Y oigan lo que nos dice el Señor a nosotros hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojalá que cristiana en la vida terrena escuchara una vez cuando el Señor le decía a esa vida, yo soy la verdad, el camino y la vida. Porque la verdadera vida no es esta que estamos viviendo. Aunque nos preocupemos por ella y gastamos lo que hay que gastar para mantenerla, pero la verdadera vida es esta. Hay que entender eso. No es esta la que estamos viviendo aquí en la tierra. Porque si nos damos cuenta es una vida de amargura, de tristeza, de desencanto, de envidia, de... porque ¿qué es lo que escuchamos en este mundo? ¿Qué es lo que escuchamos? Si buscamos en las redes sociales buscamos eso. Si leemos unos periódicos, si leemos un cometerio, si lo que sea, buscamos eso. Si nos paramos de aquí ni hay dos que estamos hablando de eso. Y lo mal que está nuestra sociedad. Y si estamos mal entonces eso no es vida. Porque muchas veces escuchamos familias decir o padres de familias decir no, 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 no. Yo no tengo ningún tipo de problema. Mi familia es una familia. Tengo unos hijos que suma a tu lado de suma qué sé yo qué. Tengo unos hijos que... Pero los que te quedan al lado ¿cómo son? Los que te quedan al frente ¿cómo son? Los que te quedan detrás ¿cómo son? Porque tú no puedes decir que tienes felicidad porque tu familia es buena cuando la familia del lado te ha dado cuenta. porque cuáles son las familias no son las de esa familia son las de la familia que te quedan por eso entonces por eso no hay felicidad la felicidad que yo quiero tener se busca única y exclusivamente en el camino la verdad y la vida que es la que nos ofrece el Señor en el camino en la verdad y en la vida que si Cristiana la vivió así Cristiana está aún a un paso muy pequeño del encuentro con el Señor en su segunda vida ahora ¿qué nos queda a nosotros ante los demás mortales de Cristiana? que si no hemos buscado el camino la verdad y la vida nosotros comencemos a buscar comencemos entonces desde hoy si yo me doy cuenta que para mí lo más importante es lo que me ofrece el mundo y no lo que Jesús me dice hoy que yo comience entonces a dar el camino a cambiar para que se haga en mí entonces ese camino esa verdad y esa vida que el Señor me ofrece que nos ofrece a nosotros y te lo ofreció a Diana para que cuando nos vayamos de este mundo tengamos seguro ese sitio que Él ofreció a sus apóstoles me voy pero me voy a preparar las instancias voy a prepararle lugares a prepararle el oído voy a prepararle para que donde yo esté también estén ustedes y eso se los dijo a sus apóstoles pero también nos dice a cada uno de nosotros claro lo que nos cuenta es no entristecer por la partida de cristiana porque una cristiana se fue una cristiana ya ahorita hay que llevarse ese cadáver hay que enterrarlo hay que hay que darle cristiana sepultura pero esperanzado en que ella resucitará un día igualita como Jesús ¿por qué? porque yo creo en la resurrección de nuestro Señor porque yo creo que quienes los escuchan y cumplan su palabra irán también a una buena vida una nueva vida a la que el Señor le ofreció a ella y que nos ofrece a cada uno de nosotros por eso queridos familia aunque la tristeza de repartir a un ser querido y también así inesperado no nos viene de tristeza en el alma sino que nos dé la fortaleza de caminar el camino que ella caminó aquí en la tierra y que nosotros entonces podamos disfrutar de ese camino esa verdad y esa vida que es nuestro Señor Jesús y así sea presentemos al Señor nuestras invenciones podemos confiar a Dios Padre Todopoderoso para que en toda criatura vive y hable que escuche en nuestra oración para que perdone los pecados su sierva cristiana y acepte sus corazones y ponemos al Señor para que la libre de toda pena merecida por sus culpas y pueda participar ya en el descanso eterno ponemos al Señor para que dejando ya este primer libro se termine en el paraíso ponemos al Señor para que a todos nosotros especialmente a esta familia el Espíritu Santo nos lleve por las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar junto a nuestra hermana cristiana el reino eterno ponemos al Señor amén amén entre tus manos esta vida Señor entre tus manos Hoy comienes y sí, hay que morir para vivir entre tus manos. Porque yo quise, si no muere, te da por el trigo, si no muere, solo te da. Pero si muere, en abundancia parará, un fruto eterno se lo morirá. Al que morir para vivir entre tus manos confío mi ser. Ay, Señor, le descanse a ti, y a ella proceder. A los nuestros desgracen los cielos, santos, santos, santos de la muerte, que en todos nuestros creyentes, háganse flor de la tierra, como el cielo. Hagan sol, nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos nuestros creyentes. No nos deja en placer, Señor, y no nos da. Dios que sabe, María, y María, gracias a Dios, Señor, María. Amida a Él, Señor, y 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 Señor. Santa María, Madre de Dios, reúne con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra manera. Amén, a las señores que están aquí, y pide para ella, que es usted. Cuando nuestro restante en los cielos santificados sea que cumpla, reina a nosotros tu reino, hagas el voluntario de la tierra como una sierra. Amén, a las señores que están aquí, y pide para ella, que es usted. A las señores que están aquí, y pide para ella, que es usted. Como también nosotros perdonamos a nosotros el reino. Amén, a las señores que están aquí, y pide para ella, que es usted. Dios que sabe, María, y María, de Brasil, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Bendita eres entre todas las madres, y bendito su encuentro y entre nosotros. Santa María, Madre de Dios, reúne con nosotros y a sus pecadores, ahora y en la hora de nuestra manera. Amén. 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 que las penas del infierno descanse en paz que la alma de cristiana y la alma de todos los fieles y juntos, especialmente lo de esta familia por la misericordia de Dios descanse en paz y te pedimos Señor que bendiga desde aquí el segundo que van a ser depositados en las calles de la vida para que sus comunidades su comunidad y la iglesia universal déjeme en los corazones aquí Señor pidiéndote que sin algo ella faltó aquí en la tierra que tú la tenías dale Señor el descanso eterno y pide para que las penas del infierno y descanse en paz que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu bendiga su bendición y la vamos a recibir en nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo si alguien quiere decir queremos agradecerle a todos que están aquí acompañándonos a los familiares a los amigos a todos los que conocieron a queridas así la llamamos nosotros querida querida ha sido ha sido ha sido no ser muy especial una madre para nosotros nos dio tanto amor por una mujer de usted mucho amor de muchas enseñanzas de consejos de buen ejemplo de muchos valores muchos valores hace pocos días yo le dije que estaba tan agradecida de ser parte de ella le agradecí tanto por su amor siempre se lo dije porque me dio tanto nos dio tanto nosotras la mami tuvo que irse nos dejó con ella allá en la casa con mamá y ella nunca nunca jamás nos hizo sentir mal al contrario nosotras nos sentíamos mal cuando 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 la heríamos a ella de alguna manera por no obedecerla por niñas traviesas tal vez y jamás recibimos un maltrato de querida jamás todo fue de amor y así se lo dije se lo dije gracias querida gracias por tanto gracias por tanto por tanto amor por tanto de tanto gracias 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 a mí también como un hijo de ella yo fui la suerte conmigo así con los ocho porque son mi apóstol el querido porque era el único el único sorbido en la familia fui yo siempre he tenido mucha suerte falta mi suerte ahora a ser el único que la tuvo disfrutar en sus últimos 16 días para mí fue un regalo de dios tengo dolor tengo penas tengo muchas cosas convertidas en mi pecho que le puedo llamar dolor pero en realidad fue el único el único angaciado porque pude vivir los últimos momentos con ellos le di lo mejor de mí compartimos muchas cosas Cristo Jesús me dio la oportunidad de venir a alguna cosa para encontrarla con otra mi viaje fue venir a darle un homenaje a un aniversario de mi suegra y al mismo tiempo disfruté la estadía para estar con mi madre y me siento por un lado me siento adolorido pero por otro lado me siento graciado porque he vivido esos últimos momentos porque no de gracias a ustedes que vinieron yo estoy esto me ha calvado porque esto es una base de papitas la gente pensó la gente que quiere pensó bueno si sigue así la vas a acompañar al otro mundo la persona que no me importa hacerlo pero la gente que quiere va a hacer antes con tranquilidad como por lo intenso por dentro por lo menos no ser antes me prohibieron los gritos las inflamaciones de emociones de dolor tuve y por lo menos me he mantenido más tranquilo por la gente que me quiere que va a hacer la gente que vienen a hacer gracias a ustedes por venir hay cariño ni da dolor también y pésame profundo mi padre Cheo ha sufrido bastante igual que yo yo tuve la suerte de tener gente que quiere ganar un mil que me mantenido de esta forma gracias usted fue mi profesor hace muchos años papá nunca me olvidó de eso que me ha pedido a la villa un viento ha dicho mi nombre ha dado mi barca que me ha pedido que me ha pedido que me ha pedido que me ha pedido ¡Ay, que no puedo darse! ¡Ay, que no puedo darse! ¡Ay, que no puedo darse!